Bueno, continuamos. Queda sacar principios, que eso realmente me acuerda a hacer más partidas pequeñas que si fuera, y completar festivales y comida, que es lo que voy a intentar hacer en esta partida. De hecho, voy a borrar ya el resto de partidas guardadas, que no me aportan nada. Y vamos a seguir en esta a fuego, hasta conseguir sacar esos dos, y luego ya dejamos para no grabar el último desafío, que era el de los principios, que eso ya lo sacaré con calma, haciendo partidas sueltas, sin interés. Estáis obsoletos, pero tenéis experiencia. Tengo alguno pensando en matar la cruz, porque ahora mismo, bueno, lo único es por la estabilidad, pero no me aporta nada más. Vale, vamos a dejarlo ser. Vale, vamos a dejarlo ser honestamente con los demás. Siete turnos. Vale. Vale. A ver, principios. Vale. Me quedaría bajar un ponte para sacar uno de los logros. Alguna me da eso. De estos de momento, no. En cuanto a turnos, tengo uno más. Perfecto. La gente sigue parándose. Oh, dale a mí. ¿Cómo estás hoy? Yo voy a seguir pasando de ellos. Oh, por favor. No me imagino que me acordaría. Perfecto. Ya van viniendo los festivales. Está bien, porque ahora que convertí a todos religiosamente, estaría bien empezar a recuperar el tema de influencia. Porque tengo un montón de ciudades mías que realmente están bajo terreno cultural de otros. No sé qué oídos. No sé qué oídos. No sé qué oídos. No sé qué oídos. Me da igual. Me da igual. Sí, hombre. Sin problema. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué fábricas de lucho? Estarvación? No quiero decirte, pero el marxón de la historia debería no necesariamente ser de malnutrición. Vamos a celebrar el sacar fábricas guays. Vamos a celebrar el sacar fábricas guays. ¡Gracias! 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 Aquí, ámbar gris... ¡Gracias! 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 El imprescindible café A ver, con esto debería ganar bastante renombre de golpe Fama, o sea, eso me refiero con renombre, a fama Así que igual remontamos un poco No me restara No me restaré Then you're going with this Sobre I'm going with you Vale, perfecto, vamos a hacer. Ambruna, ya está corregido, perfecto, vale, ahora mismo has tomado la bastante igual, así que tiraré por este, de todas formas no le voy a dar a uso, así que nada, pero en un turno me dan otro más, a ver qué me ofrecen de siguiente. Ah, sí, así prometo. Estoy tirando algo, 2D, obsidiana, ¿verdad? Vale, pues aduanas. Siguiente. Tengo todo y estoy haciendo mercurio, me parece correcto. Te estoy pidiendo algo, mármol. No te puedo comprar oro, no sé muy bien por qué, pero bueno. Y todo esto realmente es porque me los pillas a mí o a otra persona, así que da igual. Te voy a tirar esto. Muy mal. Te lo sabes. Ah, siguiente. Contigo estoy comerciando plata y papiro. Yo tengo todos así que nada. Sí, es bueno verlo. Tengo todos así que nada. ¿Qué quieres? Tengo todos, ya no penteo nada. Si te lo buscas, no te lo buscas. El mundo es lleno de oportunidades, ¿no? No te lo buscas. Escucha mi propósito. Me explico aquí, ¿deuda saco los oros? Sí. Vale. Todos esos de honest intento. No te lo buscas. No te lo buscas. No te lo buscas, no te lo buscas. Me atrasamos. Sí. Amnuyo, señor. Todos esos de honestidad. Así que nos matamos. Bueno, la fama debería empezar a subir, ahora a ver si sale bien la cosa o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los preceptos ya los elegí. Venga. Un momento. 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 Vas a seguir sin dármelo, ¿verdad? Qué desagradable eres. Vale... Si no puedo enseñarte... Vale... ¿Qué quieres? Vale... Te propongo esto, venga. El mundo está lleno de nuevas oportunidades, ¿verdad? Después para la siguiente me das los mapas. Igual para los mapas, debería primero pedir el pacto de la región. Hmm, perhaps we do have some common ground. Vale, realmente el tema aquí es un poco los siroqueses. Bueno, los antiguos siroqueses, ahora mismo los siroqueses. Sí, todavía. Bandenas. You have my ear. For a time. No one abuses my people without consequences. I fell into your trap. Show your generosity to my people, and we'll let this one go. This cannot be real. We all make mistakes, but it's important to make amends. How has it come to this? Pues traicionando. Ya luego me vas contando. Aunque bueno, si eres medio listo, sabrás que no te voy a declarar la guerra. Puedes tener todos. Esto está muy, muy bien. Muy, muy bien. Me viene el de perras, de hecho. Vale. Capital, capital. ¿Dónde estás? ¿Cómo vamos? Como el festival a vueltas. Que valiento de cojones, además. Y me falta, me falta población, me falta población, sí. ¿Cuánto decíamos que costaba el principio? 12.200, vale. ¿Y cuánto me costaría, por ejemplo? Ajá. O sea, que si llegas aquí a 15. Vale, también sé cómo está. Estoy haciendo toda esta historia. Vale, eh... Debería montarme a un festival para celebrar cuando termine de Big Bang este. Vale, vale, vale. Obreros, vale, eso me pongo, vale, hora de revisar ciudades, vale, entonces, me haces la factoría, me la haces ya, y luego vas a hacer esto y esto, y un festival más, un festival me lo pones después de hacer la hacienda, siguiente, parecido, factoría, que me lo pones de primero, universidad, y el festival ya está montado, siguiente, factoría, de primero, el acueducto, me lo vas a hacer, porque estás crispado, venga, eso, eso, luego celebras cuando terminas de limpiar las ruinas y el Big Bang, siguiente, factoría, universidad, imprenta, y vas a volver a pasar esto para aquí, que lo terminas todo una vez, nadie va a hacer festival sin terminar de hacer lo de comida, quiero acabar eso antes de pasar al siguiente, es que de hecho tengo que hacer los festivales, claro, tengo que hacer los festivales, antes de pasar de era, si no, no me cuentan para el desafío, vale, sigue cambio de, cambio de táctica, hacemos las haciendas, y nos ponemos a spamear festivales hasta terminar de hacer el desafío, vale, festivales, festivales, a saco, así que ya sabes, festival, festival, aquí, vale, acá esta, no hay nada, acá estamos pillados, Libertad de prensa, costas. Eso me da igual. Y esto me da igual también. Sin problemas. Vale. Vamos a aceptar esto. Bien. Sigamos. Tengo que hacer festivales. Festi-va-les. Festi-va-les. Voy a seguir controlando en la capital. Bien. Vamos a cambiar el orden aquí. Ahí estamos. De hecho, vosotros... Primero para ver los festivales y luego vamos viendo, ¿vale? Y... venga. Vivir ya. De hecho... Hombreo no encencado. Death from starvation. It seems that these are the times that try a people's dietary habits. Vale. Tendré que hacer un bar agrícola más. Esto es factoría y festival. Factoría y uno de esos. Factoría y uno de esos. el que está más atrasado no, este también está bastante atrasado así que así si hubiera alguna puntuación no, si hubiera sexto vale, una cosa había una ciudad que tenía demasiada población vamos a revisar cuál era esta dunad vale, pues esto me da cuatro huecos y el resto me va a dar solo un hueco como le quiero sacar partido a a la población que tengo me tendré que tener una aldea vale y ese es un buen momento para hacer una celebración vamos a acelerarlo ya y más un momento ¿qué es esto? imperio dominante no un imperio wow vamos a ver si acabas entrando en razón vale no puedo pagar esto además si vas a una burrada así que nada investiga con eso bien tenemos el más o menos de la ciudad se ha olvidado aparte de él siempre me da igual vale bueno igual podría ahora que tengo eso así intentar buscarme un polo neutral y hacer la pelota Muy mala relación, muy mala relación, muy mala relación, y de hecho ni me conoce, pero esto es muy mala zona, y ya está, no hay más, los voy a apagar por tan el buen rollo, no sé por qué tiene esta la corona, putas de comercio, rebeldes británicos, ah, vale, sin más, eh, que coño, que he hecho, que le di a C1, ah, no conocía a este, vale, tell me what on you, let bygones be bygones, simply impossible, ah, yes, I suppose I have some time to spare, let bygones be bygones, vale, eh, principios debería poder pillar uno, cuál, seguramente el del cambio, que dejo, si no, te dije que no, infieles, no más es interesante, la expresión de de hecho, ah, es una idea, es una idea muy interesante de eso me había ocurrido, que pasaba la siguiente era, no entendí ni como mexicano, eso podría dar un buen resultado, let bygones, what's done is done, this discussion is over, you have done a great thing, you come to me with a proposition, let us see what is possible, my people might forgive me if I let you go this time, good day to you, what's a little parcel of land between friends? Te voy a dejar en su puesto. Solo puedo tener algo que me dé apoyo bélico permanentemente. A ver qué te parece. Para darle un poco de virilla a esto. Vale, entonces voy a hacer lo que dije. ¿Y estos flipados? Es que no entiendo muy bien qué pretenden con estos, ¿eh? ¿Esto es el CDR? ¿Ellos qué son? ¿Tres? Es que no... Bueno, vale. A vuestro rollo. ¿Por qué están esos? Bueno. ¡Fuera! ¡Suscríbete! Gracias por la estrella, fama gratis. Vale, lo dicho, vamos a hacer lo que decidimos, vamos a continuar como mexicanos. Voy a guardar por si acaso, porque no quiero que me la líen, no vaya a ser que haya algún problema. Y no me cuente, ahora hace la trascendencia y los mexicanos. ¡Suscríbete! We pray, or hope, looking forward to a future which, with luck, will be counted in millennia, not in months. Everyone talks about Mexico's revolutionary heroes, mural painters and passionate people. Please don't forget the agave. ¿Suscríbete? 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 No quiero decir que no se acercen, pero los marques que se hagan en la historia no debería ser de malnutrición. ¿Cuáles son cuatro turnos? Vale, pero puedo pagar. ¿Cómo va? ¿Que nunca estuve aquí? Cada X objetivo me dan una estrella. En teoría es repetible, no sé. O igual es que solo puede sacar una. O sea, solo puede sacar hasta atrás de cada tipo, puede ser. Pero me lo pone como un recuento total, simplemente porque no hay límite. O sea que puedo hacer todos, quiero decir. Algo así de ser. No. No. Ah, no sé. Si buscas un diólogo mayor, entonces te gustaría saber mejor. No, mi culpa. ¡Vamos, amigo! Tengo una noción que nos beneficiaría de ambos ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Lo que se ha hecho es... Vale, a todo esto tenemos ya maravillas nuevas Sí, el Cristo Redentor El Empire State Y se acabó Vale, pues el Cristo Redentor aún molaba Pero bueno, para que termine la actual que hemos tocado el bichón El bichón mexicano Vale, decíamos que estaban pasando hambre aquí ¿Verdad? Sí Ahí está, resuelto Bueno, también tenemos un problema Mismo problema, pero que va a empeorar... Ah, vale, me da la pasta Perfecto Uy, gente que se desalía, que maravilla Se acabó el tema No quiero más follones El mundo está lleno de nuevas oportunidades, ¿no es? Ha llegado con todo el mundo Y paso de todo Estoy a farmear todo lo que quiero No, no quiero más No, no 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 leazy No, no no leazy No no leazy Na el primer lugar ¡Ah! ¡Dar 6! ¿Dónde estás? ¿Es esa vida? ¡Bah! Me da igual. Tengo una propuesta para ti. ¡Gloria! 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 Espérate. Espera. Vale. ¿Vosotros? ¿Tenéis cobre? No. Joder. Vale. Pues tú mismo. Cobra. No porque estoy en crisis. Correcto. Vamos a tener hierro. Todavía es el que estaba con crisis. Sí. Cobra. Gracias. Necesito ese cobre. Para hacer cositas en mis ciudades. Los hilos de grano concretamente. Después del hilo de grano que hacemos. Otro festival. Algo más. A lo mejor. No sé. Pero como ya estoy avanzando en esas ramas. Big Bang. Y... Festival. Vale. Sí. 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 Bueno, venga, me voy a permitir hacerlo ahí. Vale, principios y finales. ¿Qué hacemos con los infiales? Pero ¿qué haces si se quedan justo por la frontera y llaman mentiras a tu pueblo? Vale, queja teníamos todavía, el de tradición. Voy a la capital. Vale, no voy a remontar ya la forma en la mesa. Death from starvation. It seems that these are the times that try a people's dietary habits. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Está complicado la cosa. Bien, aquí, afectamos. Death from starvation. It seems that these are the times that try a people's dietary habits. En un torro además. Pues aquí no voy a poder hacer nada. Ya me duele. Vale, cositas que puedo mejorar. Tengo gente venía de hambre por aquí y por allá. Vale. Aquí hace falta una aldea. Tengo todos los acuerdos, menos la logística. No estoy comerse en nada contigo. Podría, pero para qué. Vale. Ah, pero es guerra. No. Vale. Y todo lo mismo, ¿no? Me ha robado un pueblo, muy bien, me ha robado unos británicos, tal. Vale, decía que quería hacer aldeas para tener más población, haciendo cosas útiles. Entonces, una aldea aquí me parece perfecto. Y me la vas a hacer aquí, antes del festival. Vale, vosotros estáis servidos, vosotros tenéis hueco, vosotros tenéis hueco. Hueco, hueco, y tú no tienes hueco. Vale, pues tú, otra aldea. Aquí, por ejemplo. Y me la ponemos también antes del festival. Estamos bien, así. Lo he hecho. Vamos a montar a la mesa. Vale, seguimos revisando las ciudades, a ver cómo va. ¿Cidades? Hola. Vale, aquí. Vale, tú no tienes nada especial. A la venta. Vale, ahora tengo otro grano de la comida. Que tengo que resolver con otro barrio. Comida. Serán dos turnos. No voy a dar sacado la comida a tiempo. Vale, aquí. Gente obsoleta, mucha. Y con eso, correcto. Entonces. Vamos a colocar otros estos aquí, por ejemplo. Bien. Y el que queda. Lo movemos a la capital. Capital. Vale. Vale, ¿qué más ejércitos quedan? Vale. Estoy pensando que no. Estoy a desagradar. Vale. Todo lo que sea en agarritos sin experiencia. Aquí lo mismo. Vosotros dos. Os desagrupáis. Os vais hasta la capital. Y vosotros os vais a desagrupar aquí. Wow. En dos turnos. Perfecto. ¿Dónde te hacemos? Aquí. 28. Vale. No hay más. No hay más. Esto está donde van a quedar los fratos. Están desagradables. Estoy seguro que ya han comido todo el pan y el cake. Y ahora la pantera parece abierta. Vamos a desagradar poco a poco. Poco a poco. No hay más. No hay más. No hay más. So, tell me, how are you today? Con nosotros puede una cosa, ¿no? ¿Comercio o algo? No. Pero es que no quiero esto. Quiero que me deis algo, que me pague y listo. De la muerte de la muerte. Parece que estas son las veces que se tratan a los habitantes de los dientes. Vale. Capital, que es la única que me interesa ahora mismo. Aquí. Vale. Baja en ocho, pero puedo acelerar ya. Aún así, voy a necesitar más que yo todavía. Próximamente. Así que, después del festival... Crecen un turno, joder. Pues no, no puede ser después del festival, tiene que ser ya. Debería ir pensando en hacer algo de ilustre, porque si no, no voy a dar hecho nada. Mierda, no quería pasar ese turno. Vale. Aceptamos. Movemos. Y ya está. Nos vamos a quedar así. Tengo cuatro tropas. En el grupo caben seis más. Así que lo que voy a hacer es dejar planificado... Armería. Y las siguientes mejoras de Armería. Y lo vamos a dejar aquí. Vale. Guardamos. Borramos el anterior. Ah, no. El anterior no, porque fue el de antes de pasar. Menú principal. Quiero revisar como esto. Once de veinte. Vale, parece que va contando. A ver si lo conseguimos completar en el siguiente vídeo. Respondería. ¡...